¡Suscríbete al canal! ¿Qué relación tienes con la organización de Marcano? Amigo, poseo y dirijo una cadena de tiendas, pero tal como está la economía, en fin, me sobra mucho inventario. Ropa, aparatos electrónicos, todo un poco. Y un viejo amigo, Artie Higgins, me dijo, Gran, está todo asegurado, déjame que te lo quite de las manos. ¿Quieres decir que dejas que te robe? Mis camiones, sí. Se suponía que iba a ser una sola vez, pero caray, Artie no para, no pienso caer por esto. ¿Dónde lleva Artie los camiones? Nunca me lo ha dicho, pero la última vez que hablamos me dio la impresión de que se los iba a dar a alguien, un, ¿cómo decirlo? Un perista. Gran, sin cuento tus cosas, seguramente acabarán calcinadas. Lo que sea por pararle los pies a Artie, mi puta compañía ha dejado de asegurarme. Dicen que soy de alto riesgo. ¿Te lo puedes creer? Si me traes ese camión, te pagaré un buen dinero. Artie tiene a algunos de sus hombres trabajando por South Downs, una banda de ladrones. Veré lo que puedo hacer. Mientras tanto, no llames la atención. Es que ir a ver qué saben los chicos de Artie sobre mis camiones. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mal! Nadie dice que tengas que dejar el arma en casa. ¿Cómo se ha colado? Dime quién coño va a comprar una radio, una tostadora, un tipo cuya pistola asoma en el cinturón. Solo te pido que tengas más mirado con eso. ¿Qué ha sido eso? Lleva todo un año en la escuela. ¿Vas a hablarme de la red de robo de vehículos de Artie? El jefe tiene un gran cargamento que quiere vender y sé dónde cerrarán el trato. No te vayas de la ciudad. Ahora me perteneces. ¡Ya está! ¡Vamos, experto! ¡Han llegado la hora, hijo de puta! ¡Bum, bum! ¡Estoy aquí! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, uh... Oh, uh... Uh, uh... Uh... Ah, uh... Ah, uh... ¿Eh? Bueno, eso no ha sonado muy bien. Gracias, señor. ¡Mira por dónde vas! Tengo un paso. Tiene que venir la policía. Está teniendo... Eso no puede ser bueno. ¿Qué? ¿Ah? ¡Apársate! ¿Cómo no iba yo? ¡Que alguien llame a una ambulancia! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Llama a la policía! No me gusta la pinta que tiene esto. Vamos a probar aquí ahora. Desde pronto estará criando malvas. ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate ya! ¡Más vale, no! ¡Hola! ¡No quiero oírlo! Estoy a punto de dejar ese puñitero trabajo. No lo necesito. Entendido. Este chico ya está en el cielo. ¿Cuánto tiempo voy a seguir viendo tu meta? ¡Esto me alegra! Yo me la habría cepillado. ¿Tú no? No te digo que no. La cuestión es que las mujeres así siempre traen problemas. Sal confiaba en ella. La puso al mando. Creo que Sal se encoñó del todo con ella. Cállate ya. ¿Quieres decir que follaban? No sé si Sal se la metía o no, pero fijo que Olivia le estaba jodiendo a él. Y eso si quieres. Es como a las mujeres les gusta hacerlo. ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Suscríbete! Dios, aquí sigue haciendo un calor infernal No sé cómo lo soportáis Dímelo en marzo, cuando tú y la vieja estéis en Empire Bay ¡No vienes a ver! ¿Ves decir tus últimas palabras, canal? ¡Puídete, hijo de puta! ¡No hay que salir de aquí! ¡Atácalo por el otro! ¡Ahora de que acabe contigo! ¡Es todo vuestro, chicos! ¡No podemos terminar así! ¡Puídete, cabrón! ¡Hija de! Señor, por favor ¡Aquí! Señor Duke, por favor ¡No sé, no! ¡No sé! ¡No sé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy a disparar a ese montón! ¡No, no! ¡Voy a disparar a ese! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a necesitar un nuevo vehículo en South Downs. En cuanto ha chiumeo, te lo doy. El coche, tal y como te prometí. Es de gran ayuda. La gente de Artie por fin ha dejado de ir a por mis camiones. Gracias. Eres un campeón, ¿verdad? Mira a este tío. Gracias por recuperar mi camión. ¿Te lo puedo agradecer con una tostadora? No hace falta. Artie me llamó. Se pasó 20 minutos dándome la brasa. Me dijo que quería verme en la panadería de Man Marighetti. No sé dónde es. No te preocupes. No tardaré mucho en encontrarlo. Me alegra que vayas a por él. Nadie le levanta la voz a Gran Perdue, socio. Se ha pasado. ¿Un consejo? No hagas tratos con mafiosos. Vivirás más tiempo. Has hecho que Artie deje de vender mi mercancía. Ahora, si pudieras pararle los pies permanentemente... Oh, lo siento. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Qué hijo de puta parece perdido! ¡Suscríbete! Ahora mismo me comería una rica jambalaya. ¿Ah? ¡Este tío está muerto! ¡No! ¡Hola! ¡Pero no iré solo! ¿A dónde se habrá ido? ¿Eh? Supongo que es mejor que cualquier trabajo... ¡Déjamelo a mí! Vale, entonces, ¿dónde queréis buscar? ¿Lo habéis oído? ¡Preparaos! ¿Echamos un vistazo a esa zona? ¿Dónde está? De acuerdo, giraremos en otro sitio. ¿Bien? Vamos a mirar ahí. Vale, entonces, ¿dónde queréis buscar? Vamos a probar aquí ahora. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No me lo puedo creer! Quizá esto ayude. ¿Puedes enviar hombres a South Downs? Que nos ayuden a defenderlo. Este es el primer paso para arreglar las cosas entre nosotros. Sigamos en esa dirección. Más tarde, apareció un testigo con información que implicaba a más gente aparte de Sammy Robinson. El día de la matanza, una vecina del bar de Robinson vio a Sal Marcano y a su hijo Georgie abandonar el edificio. Intenté detener a Sal para interrogarlo, pero no me lo permitió el juez Holden. Ahora sabemos que estaba en el ajo. Señor Clay, estaba pensando en que quizá deberíamos reabrir la panadería algún día. Sería bueno para el barrio. ¿Qué tal, señor Clay?